Música Tengo una jaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ves se enamora Tengo una jaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ves se enamora Ay mi jaquecita, ay mi jaquecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi jaquecita, ay mi jaquecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los ya que dicen que te traes sin yo llorir Y yo les contesto a todos que yo me caso con yo llorir Y todos los ya que dicen que te traes sin yo llorir Y yo les contesto a todos que yo me caso con yo llorir Ay mi jaquecita, ay mi jaquecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi jaquecita, ay mi jaquecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Música